Muy buenas gente espero que estén super bien soy Shizuke y en esta ocasión vamos a jugar las tortugas ninja la venganza de shredder así que vamos para allá, vamos a jugar el modo historia porque el arcade nivel difícil está muy difícil así que vamos primero para la historia este nueva partida así, este aceptable, o chunga, vámonos con chunga, que esté difícil jugamos, estos son los movimientos ya me los se vamos a jugar con mi personaje favorito que es rafael dejó la historia o no, bueno vamos a jalar lo estaba jugando en la mañana o sea tomas jugué así un poquito y me encantó me encantó el juego es así como como si fuera o sea como si estuvieras en aquellos años en la época de super nintendo de las arcades como si estuvieras jugando me llegó esa sensación fue demasiado bonito eso por eso se me hizo muy muy buen juego esto y eso que o sea en muchas críticas y muchos lo están valorando muy bien está teniendo muy buenas valoraciones muy buenas valoraciones se me traba la lengua es una historia pero se me hace que la quito, bueno ya se va a acabar esto o sea podría haber sido un versus el arcade pero es más un a darle átomos porque como es el modo historia y no es el modo arcade ahí está la diferencia cosas de mi canal, cosas de mi canal bien vamos, es que miren los es que si son pixeles se ven demasiado bonitos, no se me gusta mucho no es que todavía no me sé los combos vamos muy bien ahí vamos a ver cada 200 enemigos derrotados te dan un una vida ay me caí no bien es que si o sea está muy muy bien muy de los arcades del super de antes está increíble el juego la verdad sí el Street of Rage también ya no lo pude o sea terminar de jugar porque es porque me lo quitaron de Game Pass ya cuando lo pueda comprar en algún ofertillo o algo ya le continuaré con el Street of Rage pero por mientras estamos jugando Tortuga Ninja que este si entré en Game Pass y pues si lo puedo jugar estoy jugando en PC no sé porque empecé porque no tengo que jugar a pesar de que si estoy pensando en comprarme uno la verdad que si se está moviendo la puerta vamos a ver es un civil pinta pinta es un tema muy buena fuerza uy 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 ¡ah no! bien que este señor que me dio no me da nada una pizza señor algo es una buena fuerza es un nivel difícil así que tienes también como un Shoryuken que es picando al asia los dos botones Ah, sí, se me olvidaba También tenías un... Este golpe Que lo cargas con Un Tams, por así decirlo Y luego lo puedes cargar Mira, voy por la pizza Pero sí, o sea, al momento que Que lo juegas, que lo tienes así en tus manos Te recuerda bastante al Super Nintendo A los arcades de aquellos años Una época muy, muy bonita Y muy simple, ¿no? Como ahora Todo bien difícil Espérate, no me puedes Muy buena con esa Uy, uy, uy Sí, nada Aquí era Aquí Muy buena No, así nada Tienes también un Escribe que ayuda Pero demasiado bien Quítese ¿Qué? 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 No sé si puedo hacer... Y luego vienen por acá No, matas a este Ah, era por acá Bueno, ya, qué más de Vamos a matarlos Para romper la defensa Finta Por aquí había una... Ahí está la pizza Hay unos periódicos Y si está difícil O sea, nivel difícil posible No, no, ni modo que el nivel fácil No, no, ni modo que el nivel fácil te dice Espérate, no me golpes Estoy explicando unas cosas Si vienes me golpeas tú Vamos a hacer el down Ya, este es el boss Primer boss Ah, sí, les decía O sea, sí está Sí está complicadillo Lo estaba jugando en arcade Nivel difícil Y sí, sí, sí está muy, muy difícil Ah, el cochino No, no, ah, Dios Me está golpeando todo Vamos a meterle uno de estos No, no, no Un golpe directo a la cara Vamos a hacer el down Muy buena con esa Ah, ¿por qué no esquivo? Viene el láser este Ahora esquivo Por Dios, ah Esquivas Muy buena Pero para abajo Finta Muy buena Ahora esquiva Pero me va a golpear o qué Muy buena con esa Finta Ahora salió una Muy buena Muy buena Bien, bien, bien Aquí control, control Para atrás Bien, bien Va a saltar No salto, bien Bien Yoruken Vamos a ver si lo mata Mi vida es ahora Bien Bien Buenísimo 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 En seis minutos Los speedrunners lo van a hacer Pero de volada En segundos Bueno, no, no creo que se pueda Pero si uno no se rompe Yo sabe que es el modo historia Tenemos que ver la historia Pero lo voy a jugar más así como Como un arcade Ah, esto sí es nuevo para mí ¿Qué es esto? Una solicitud especial Eso está muy, muy heavy Porque o sea Te da mucha rejugabilidad Este Este sistema Que tienes que O sea, meterte a la misión Y buscar los papeles Y lo que te pide la gente Muy, muy bonito eso La verdad que sí Es que o sea En general Sí Estos juegos me gustan mucho Porque los hacen así Como que con mucho cariño Y la verdad o sea No son tan caros A comparación de Hoy en día Los juegos triple A Que vas a hacer comprarlo A alguna tienda Y te sale carísimo Carísimo Y estos son jueguitos así Que te recuerdan bastante A tu niñez A tu adolescencia A mí me encanta Por ejemplo Lo que fue este Creo que el mismo estudio También hizo el Street of Rage El 4 Y también Juegazo y joya Que no pude terminar Por desgracia Me lo quitó en Game Pass Vamos a hacer Extabilidad Muy bien Muy bien Pinta No, espérate No Ah, espérate Colpeás muy fuerte Non, espérate Muy buena Uy, era un Woomerang, pensé que sí me iba a pegar Ay, sí me pegó al final del día Pensé que me iba a dar alguna pizza o algo Ya me voy a morir Ah, pero tengo unos días Muy buena A ver, ya me caieron mal ustedes Pero, pégale, pégale adelante Ahí está Vamos a cargar Y esta niña, chica, no sé qué sea Vamos a activar esto Muy buena Ah, pero este no Estos en el, estos en el de Nintendo Eran perodiosos Ay, así no era Muy buena, acá no sé Cargas, esquivas, bien Así es la pizza, bien Muy buena Queda aquí Un diario Ah, la... La chica esa me pide que junte sus diarios, se me hace Es que no me sé los combos Necesito aprenderme los combos para poder hacer... Digo, para no soltarlos, como el Streep of Rage Ah, espérate Un Shoryuken, Shoryuken, Shoryuken Ah, espérate, como un me golpea Ahí está, ves Se cayó Uy, 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 uy Ah, espérate, Honron Jajaja Muy buena Uy, 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 uy Vamos a cargar aquí Bien Ahora vamos a seguir Uy, 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 uy Muy buena con esa... Shoryuken Shoryuken Si vieron gente El Streep 6 Está... Muy, muy, muy épico Si, lo voy a traer a mi canal Definitivamente si Espérate Pensé que lo pueden matar No, vamos por la pizza No, no te puedo Vamos por la pizza Yeah, mime, mime Shoryuken Shoryuken Si, como les decía Si les voy a traer el... Aquí a mi canal el Streep 6 Si, yo soy fanático de Street Fighter toda la vida Y... Tiene que estar en... En mi canal si o si Muy buena cosa Voy a traer de... Voy a traer el versus el arcade A mi canal Y voy a traer... Este combo Voy a traer ahí varias cosillas Partidas online Es que la verdad Ahí si no se En que consola lo voy a comprar Porque por ejemplo En el... En el Play 4 Osea si lo puedo comprar El problema es que tendra que pagar el... El plus Y pues... No se si va a tener tanto dinero Para el plus también Pero el... Y en PC No se si lo puedo comprar Bueno, si lo puedo comprar en PC El problema es que no se si me lo corra mi... Mi PC Muy buena cosa Espérate, no El problema es que en mi PC No se si me lo voy a correr Y pues... La verdad no se en que me lo voy a comprar Me lo quiero comprar osea En... En Play 4 Y ahora con la nueva suscripción A lo mejor si puedo Darme el lujo de pagarme así El online para poder extraer videos así Jugando partidas online Y todo Pero la verdad no estoy muy seguro Ay, patadón Hay que la verdad... Ay, detenido Creo que son dos skids y después con la izquierda No. 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 No Ahí está Espérate, como me golpeó No, 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 no. ¡Ah! ¡Adiós, hermanos! ¡Espera de que les voy a traer el Street Fighter a mi canal! ¡Va a estar en mi canal! ¡Sí o sí! Sobre todo el vs el arcade. El vs el arcade siempre tiene que estar en mi canal, los de peleas. ¡Esperate! ¡Hay muchas cosas en pantalla! No, no me hace quitar esa vida, no, 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 no. Bueno, a lo mejor sí. ¡Uy, uy, uy! ¡No, no! ¡Uy! ¡No, espera! ¡Vean, vean, vean! ¡Uy, uy, uy! ¡Ah! ¡Esperate ese patadón! ¡Oh! ¡Patadón! ¡¿Qué?! ¡Ya morí! ¡What the fuck! ¡Somos Turtle Soup! ¡Ya, ya lo tenía! ¡Ya lo tenía! Es que sí, o sea, todavía no me acostumbro. Son 3 hits y luego puedes rodar. O sea, pueden esquivar. Y también, o sea, cuando ruedas no le puedes picar al ataque porque se... O sea, se hace como que un... se desliza. No te cuenta que le picas al vs y luego haces a... Tienes que esperar así como que unos segundos para que puedas seguir golpeando normal. Espérate. Bien. A ver si me sale. Es 2 y luego esquiva. Esquiada. No, no, no. Bien. Bien. A ver si me sale. Es 2 y luego esquiva. Esquiada. No, no, no. Bien. Bien. Uy, 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 uy. Uy, hasta se quitan en los agarros. Bien. Ahora vamos aquí. Sí. Muy buena. Un suplex. Muy buena. Sí, ese Street Fighter sí lo voy a traer a mi canal. Ah, sí, sí. Ah, qué buen combo fue ese. A ver si me sale. Buena, buena, buena. A ver, ven tú también. Vas para la pantalla. Eh, no, pero es para la pantalla. Espérate, la chica está. Ah, ya se fue. Bueno, qué maldad. No, no, no. Choryuken. Todo eso que dije en el Street Fighter fue por el Choryuken. Bien. Lo piste ya. Bien, bien, bien. Ay, me caí. Bueno, no, me pateó. Qué diferente. ¿Puedes hacer? Ah, ya, ok. Ahí está un combo. Vamos a ver. Ahí está el diario. Pinta. Pinta. Bueno, bueno, bueno. Estas cosas las odio. Uy. Uy. Es que son muy grandes. Me confunden mucho esas cosas. Quítate tú. Que tú también. Tú también dije. Qué. No, esto puede ir. Quítate. Yo también. Órale. Jajaja. Bien, bien, bien. Vamos a caer. Pinta. Qué buen combo ahí puede ser. Pinta. Uy. Shoryuken. Shoryuken. Vamos a ver con este. Son dos, dos. Espérate. Pero cómo pueden hacer que tan rápido. Unido. 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 Bien, bien, bien. Uy, ahí está la pizza. Ahí está la pizza. No me la juego, no me la juego. Cargas. Corres por la pizza. Por la pizza y casi muerde. No, 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 no deja respirar. Shoryuken. Bien. Vamos a hacer con este infinito. Superflate. Unido. Muy buena esa. Tengo cuantos segundos. Tres. Corre. Ya. Pégale. Shoryuken. Ahora es... Pegas esta. Pegas. Bien, bien, bien. Uy. Espérate. No, 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 no. Oh. Me batió por. No me... No me hizo fun run. Así que, vamos bien. 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 Pelote. Ya, el bot. Vamos. El Rocksteining. Creo que se mató, ¿sí? Si, Rocksteining. Si, está complicadillo. Son dos y dos esquivas. Esquivas. Estas granadas. Pegan duro. No. Uy, 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 uy. Ah, Dios. Es que las granadas no las puedo esquivar. No, 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 no. Por aquí, por aquí. Bien, bien. Muy buenas con esa. Uy, 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 uy. Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. Me iba a decir, tengo el ultimo. Tengo esa cosa. Uy, uy, uy. Eso no puedo, eso no puedo. Uy, uy, uy. 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 Son dos hits, por Dios santo. A ver, a ver, ya. Ya estuvo, ya estuvo contigo. Bien, dos. Bien, dos. No, pero salta. Buena, buena, buena. Y me golpeó la granada. Uf, segundo nivel. Completado. Sí, sí, es un juegazo, la verdad que... Me gustan mucho, mucho estos títulos. Esa es la chetica que me piden los diarios, ¿va? A ver. Son cinco diarios. Bien, vamos a la tercera. Que esta es de... Sí, de las patinetas. Sí, gente, sí. Si tienen el Game Pass, denle una probadita a este juego. Porque así está... Sí se los recomiendo mucho. Bueno, si te gustan este tipo de juegos, va, los veremos. Con los juegos clásicos. Uy. Uy, me están llegando recuerdos del bar y todo. Salta. Uy, Shuruki. Shuruki. Y una Daiki. O. O. Espérate qué... ¿Qué pasó ahí? Salió volando. Uy, 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 uy. Shuruki. Venga, se. Venga, se. Venga, con esa. Shuruki. Bien, bien, bien. Uy, uy, uy. ¿Para dónde? Vamos, espérate, eran demasiadas cosas Arriba, arriba, arriba Muy a la Battletoads Nomás que más fácil En el Battletoads era imposible Claro, si hablamos de un niño De 8 o 9 años que jugó Battletoads O 5 o 6, no sé cuántos años Se jugaba el Nintendo Si era demasiado brutal Y difícil Ah, muy bueno ¿Para dónde? ¿Qué es eso? Ah, ya es el boss No, no es el boss Pero si le podría hacer daño Ahora son esas cosas y luego ya ahora sigue el boss Bueno, según yo Uy, 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 uy Muere Muere Estoy solo, ¿y qué? Espérate, ¿cómo me golpeé tan? Oh, espérate, no te da chance Estás golpeando, estás esquivando Ahí está, bien Bien, bien Estos eran un Shuriken así Shuriken, sí Son demasiadas, así que es que se mandan rápido Shuriken, patada Shuriken, patada Patada, dije No, Shuriken Estos nunca me golpean Bien, ahí está Nunca me golpean Pero él sí Él sí le doy chance Muere Maldito robot Bien Muere Y muere Uy, 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 uy Son demasiadas Buena, buena, buena Shuriken Shuriken No, no, no me golpea Tú no me vas a golpear Esperate Bueno, tú sí Tú sí me puedes golpear Pero lo de arriba no Son tres golpes Shuriken, shuriken, shuriken Ya, bien Ahora sí, ya. Sí Está complicadillo porque te puede atropellar este carrillo Es el Tidal Basento ¡Cambión monstruo aplasta tortugas! ¡Que buen hombre! Nada más porque te va a atropellar Esto tiene demasiada puntería Ah, es que te va persiguiendo No, pero para el otro lado No, aquí, aquí viene, viene, viene Aguas, aguas, aguas Esto se atropella muy feo No sé ni modo que atropelle bonito Ah, me atropello Me he quedado una vida, por Dios santo No mueras Pinta, bien Pinta Oh, espérate Es que te persigue las granadas No sé si por el nivel Ah, es que no la puedes esquivar Oh, va a morir Con paciencia, con paciencia No hay prisa, no hay prisa Oh, si hay prisa Oh, por Dios No hay prisa Bien, ya estamos aquí otra vez con el Con el boss Con el camión a plaza tortugas Bien, esquivamos aquí Bien, bien 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 Se la van a tirar Uy, 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 uy ¿Cómo? Si estaba en el aire Bien Las bombas estas Y las bombas, las balas Un golpe Bien, bien, bien Me alcanzó No, no me ha alcanzado Si, no vi Uy, uy, uy Ah, ese sí me golpeaba ¿Puedes golpear las granadas? ¿Puedes golpear las granadas? Tranquilo, tranquilo ¡No! Ah, sí tengo otra idea, bueno Ah, por Dios santo Si no hubiera hecho esa vida Hubiera perdido otra vez Ah, que buen título, la verdad, que uff ¡COWABUNGA! Eso, eso es lo que me gusta mucho del, del Game Pass O sea, que puedes disfrutar estos, estos títulos Uff, ya me robí todo Que puedes disfrutar estos títulos Este, simplemente pagando el servicio Es algo que, para mí se me hace Muy, muy O sea, una jugada muy buena Por parte de Microsoft De Phil Spencer Que sí, o sea Está haciendo las cosas de maravilla Con la, con la Con el Xbox, pues Este, bueno gente Eso es, este, las tortugas ninja Este, la venganza de Shredder Este, espero que les haya gustado Este, ya nos veremos en futuros contenidos Cuídense mucho Y hasta la próxima Saludos Y muchas gracias por vernos Muchas gracias Gracias